El garantizar el derecho de igualdad para todas las mujeres en Estados Unidos es uno de los motores que desde 1966 ha impulsado la Organización Nacional para las Mujeres, NOW, por sus siglas en inglés. Y la elección de Donald Trump como presidente preocupa a Monica Wicks. Tenemos miedo de esta presidencia. Donald Trump no crea en los derechos de las mujeres. Él piensa que una mujer no es igual de un hombre y él cree que él puede hacer cualquier cosa con una mujer y eso es bien peligroso por este país. Hay mujeres que apoyan a Donald Trump, que celebran que Donald Trump haya ganado la presidencia. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que esas mujeres como los hombres también no creen que hay sexismo en este país y tampoco en el trabajo, en la casa y yo creo que ellos no creen que es existir. Entonces con una persona como Trump no hay un problema. ¿Qué ha ocurrido en el pasado cuando ha habido una presidencia republicana? ¿Cómo impacta el trabajo que ustedes hacen? La verdad es que es más difícil, pero en este gobierno, bueno en este país tenemos un gobierno federal, entonces tenemos tres ramas de poder y en el pasado nos movimos las personas en la calle en cada estado. La sociedad estadounidense ha estado muy dividida durante esta campaña presidencial. ¿Debe de haber esfuerzos a su juicio para tratar de integrarla? Bueno, esa no es la misión de esta organización, pero yo creo que es bueno que este es un país con culturas bien diversas y diferentes. No tenemos que tener una idea o una visión solamente. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.